Bienvenidos a Viera Family Vlogs, en el día de hoy vamos a hacer un video un poquito diferente y es que el país de donde nosotros somos, Puerto Rico, es un país muy peculiar y en especial sus navidades, el tiempo de la navidad Sí, así que quédate ahí para que te enteres Sí, así que quédate ahí para que te enteres Puerto Rico es un país bien único, especialmente en la temporada de navidad a pesar de que nosotros en sí tenemos demasiadas peculiaridades únicas que no lo había entendido hasta ayer, que nos pusimos a ver todas las palabras que nosotros tenemos que yo pensaba que todo el mundo lo sabía a nivel latino, no mundial, ¿verdad? entre los latinos y no es así, así que disculpen la perdera que tienen con nosotros todos aquellos que no son de Puerto Rico Vamos a estar hablando un poquito de lo que son las navidades en Puerto Rico aparte de que vamos a hablar también de palabras particulares de las navidades que solo se usan en Puerto Rico ¿Por qué nos gustan tanto las navidades y por qué queremos hablar tanto de las navidades? y es porque Puerto Rico tiene las navidades más largas en el mundo entero en el mundo miren, en Puerto Rico las navidades comienzan el día después de Día de Acción de Gracias por eso es que ustedes han visto en nuestros vlogs que nosotros colocamos, empezamos Vlogmas wow, y hoy, hoy primero de Diciembre empiezan los Vlogmas y nosotros ya hoy en nuestro octavo Vlogmas bien puertorriqueño exacto, nosotros tenemos el árbol desde el día después de Navidad porque ese es el día que se pone en Puerto Rico y las luces y todo, o sea, aquí en los Estados Unidos hemos visto que la gente pone sí el árbol pero todavía no pone las luces afuera las luces las ponen, ya empiezan hoy o ya en los próximos días y las navidades en Puerto Rico duran hasta el 14 de Enero porque nosotros celebramos varios días dentro de toda esa temporada de Navidad y es año, perdón, Nochebuena Nochebuena que es el día antes del 25 el 24 de Diciembre el 25 es Navidades año viejo que es el 31 el 31 que es despedida de año el primero el primero que es Año Nuevo ajá el Día de los Reyes este es un día que no todo el mundo lo celebra pero nosotros lo celebramos el día 6 de Enero ajá es otra fiesta grandísima para muchas familias es más importante aún que el día 25 exacto, todo el mundo está libre en Puerto Rico ese día hay fiesta y después del Día de Reyes vienen los que se quedaron con las ganas y se llaman las Octavitas que son 8 días más de fiesta de... bueno de fiestón y en esta temporada si tú vas a Puerto Rico hay un montón de palabras que son bien de nosotros y te las vamos a compartir para que te familiarices y te sientas parte del grupo exacto y no te sientas que están hablando en otro idioma la primera es parranda ajá parranda cuando tú dices parranda ¿qué tú piensas en parranda? yo estoy bien influenciada porque ya yo sé lo que significa exacto miren parranda en Latinoamérica significa pues salir de noche a pasear con una persona a tomar pero en Puerto Rico la parranda es que un grupo de personas llegan a la casa de otra que está durmiendo con música y van dispuestos y disponibles a comerte la comida a beberte la bebida a hacer una fiesta en tu casa y te van a levantar y mira y te van a levantar con esta palabra ¡asalto! te van a gritar o sea que eso es lo que van a hacerte te van a saltar la nevera sí y te van a quedar hasta la hora que ellos quieran exacto de la única manera que puedes hacer que se vayan rápido es que no tengas mucha comida sí que saques y le saques un poquito de cositas nada más sí créeme que no va a durar mucho la fiesta que lo que saques es un platito con dorito y ya pero si te pones a cocinar ¡uh! perdiste entonces ahí se va a formar un jolgorio un jolgorio que es como un bullicio es es mucha hablabilidad todo el mundo está hablando todo el mundo la está pasando bien ¡ay! los tiempos han cambiado ahora hay ocasiones en que se te avisa te avisan porque quieren asegurarte que tú estés preparado para eso exacto seguro para que tengas comida y bebida a mí me gusta a mí me gustaría así mejor esas son las parrandas avisadas avisadas exacto y parrandas tiene otra manera de decirlo que puede ser matutino que eso se utiliza más entre las iglesias en vez de decir parranda porque parranda se familiariza con el bebé exacto y trulla es otra también que se puede utilizar exacto son varias palabras para lo mismo que es llegar a tu casa levantarte y comerte la comida y beberte lo que tengas allí eso es un matutino una parranda una trulla cualquiera de esas tres te van a hacer lo mismo van a destruir tu cocina dentro de las parrandas hay muchas cosas que pasan que es la música y dentro de la música típica en Puerto Rico hay varias palabras que si las escuchas pueden parecer raras o quieres irte corriendo porque vas a pensar que es el 9-11 ¿por qué? porque una de ellas es bomba bomba y entonces ahí alguien dice como un refrán o algo una bomba que es algo que rima dijiste una ayer dicen que el amor es ciego porque el que está enamorado no coge consejos exacto pero entonces si empiezas a decirla a decir una y no rima o se escucha feo pues todo el mundo te canta todo esto que estamos hablando de las parrandas también se da en las fiestas navideñas en cualquier día navideño se hacen todas estas cosas se comen todas las comidas de las que vamos a hablar ahora uno de los platos que te vas a encontrar es el arroz con gandules los gandules es un tipo de frijol y es unido el arroz con este gandule y sabe riquísimo va a estar el lechón asado que es una forma particular que se prepara en Puerto Rico se mete en una caja y se le empieza a dar vuelta eso es una de las formas o un dolor a la varita o sea en realidad hay varias formas de hacer el cerdo o el lechón en Puerto Rico y en cualquier casa lo vas a encontrar así que si te gusta el lechón ve para Puerto Rico también vas a encontrar morcillas que se la sacan al lechón yo conozco mucho de esto porque mi familia ellos vendían morcillas y vendían lechón así que yo veía todo esto desde que yo tenía pampers en pañales en la casa y este pues una de mis temporadas favoritas por eso mismo la morcilla es los intestinos del cerdo yo recuerdo a mi abuela que le hacía así la caca 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 ay que tiempo son los intestinos del cerdo y adentro eso se utiliza para hacer un embutido de arroz con sangre de cerdo si las miran al revés y las limpian con limón se limpia bien nada que ver con lo que salió pero si es arroz sangre de cerdo está todo condimentado dentro del el intestino del cerdo las original tienen sangre pero las hacen sin sangre también tú llegaste a probar unas que mi mamá hacía mi mamá sin sangre morcilla es es algo internacional se prepara en otros países como en España en otros países que que significa embutido con sangre pero en Puerto Rico son son peculiares así que si vas allá puedes probarla y te van a encantar no importa que sea bueno tú no has probado lo que tiene sangre que tú estás hablando te sugerimos que pruebes la que no tiene sangre vamos para para otro algo que tú vas a ver en ese plato de arroz con gandule es un pastel y no es el de cumpleaños nosotros en Puerto Rico le decimos pastel a una masa de yuca o guineo o guineo exacto o o plátano yuca guineo no no plátano la banana banana guineo de verdad yo vale si guineo verde pues eso es ah guineo verde guineo verde los guineitos verdes que son exacto guineos sin madurar exacto entendido el que estaba confundido como yo lo ayudé lo ayudé porque yo también estaba bien confundida ok es verdad eso adentro tiene condimentos tiene cerdo o pollo todo depende del gusto tiene aceitunas papitas le echan papa si bien papa y si ustedes notan que la persona le echan ketchup oh si tu ten cuidado a quien tu le eches ketchup delante de esa persona de su pastel sabe porque eso es como con insultos los otros días mami trajo unos pasteles y yo le eché ketchup y dije no le hacía falta ketchup y lo traté de sacar en verdad no le hacía falta ketchup estaban bien buenos si pero pero muchas personas en Puerto Rico le echan ketchup a los pasteles así que si eso no es un insulto es simplemente costumbre o pique es riquísimo sabroso entonces ajá ahora vamos a hablar de la parte favorita de Aitza a Aitza le encanta el coco lo mejor de todo y en el tiempo navideño ajá en Puerto Rico todos los postres o la mayoría tienen coco como el tembleque el majarete el majarete el arroz con gandules el arroz con dulce adiós el arroz con dulce el arroz con dulce si es el coquito la bebida que estamos hablando el coquito el coco rallado o sea es todo tiene coco y sabe todo riquísimo ay dulce de coco dulce de coco eso es un coco picadito que coges azúcar y la sigues maneando y el azúcar se pone morena dura y después lo derrama y queda como una galletita con el coco arriba y alrededor la azúcar dura riquísimo en ese jolgorio navideño se da algo y es la música puedes ver por allí algo que se llama pleneros o panderos eso es como una pandereta de las que tienen el metal alrededor pero en vez de tener eso es solamente el cuero con la madera y es como un tambor un tambor pero es aquí en la mano y es un ritmo bien bueno bien fresco para uno es pegajoso es pegajoso si a ustedes les gusta el reggaetón la bomba y las plenas todo esto es más es como que más movimiento más pegajoso es bien chévere se pasa muy muy bien alguien puede sacar la guitarra un instrumento típico es el cuatro que es una guitarra más pequeña de cuatro cuerdas no es muy raro porque en vez de tener cuatro cuerdas tiene diez cuerdas ay bendito Dios acabo de insultar a todos los cuatristas está bien no tiene cuatro cuerdas no hay problema tiene diez y en realidad son cinco porque cada dos cuerdas se tocan unidas ok en vez de ser exacto los dedos salen en fuego así que denle mucho arroz con gandula y lechón a los patristas que tú veas en tu fiesta miren y a los puertorriqueños les encanta la temporada de navidad porque nosotros somos seres bien familiares y en ese tiempo como hay tantos días libres se da la oportunidad de poder compartir más tiempo con la familia y entonces por eso es que estiramos toda la navidad además que en puerto rico hace un calor terrible y donde único tú sientes un fresquito de momento es en la temporada de navidad es como 75 grados se pone bien chévere y allá nosotros no tenemos aire acondicionado usualmente no es una costumbre no es una costumbre no entrar a una casa y tener aire acondicionado es ventanas abiertas es abanico de techo un abanico de pedestal es lo que ves si de noche la gran mayoría tiene aire acondicionado en sus cuartos y lo prende un ratito para dormir pero no es lo usual así que por eso disfrutamos mucho esta temporada de navidad y todo el mundo está de buen ánimo por todos lados te dicen felicidades felicidades no te conocen eso es muy peculiar en Puerto Rico desde el 25 de noviembre hasta el 14 de enero todo el mundo te dice felicidades no es hola no es saludos no es como estas no es felicidades felicidades y no importa si no te conoces o no si vas a pagar algo en cualquier lugar felicidades todo el mundo dice felicidades en las iglesias hacen mucho drama del pesebre con el niñito Jesús exacto eso lo vas a ver mucho el nacimiento del niño Jesús si vas a Puerto Rico y tú no tienes donde compartir tranquilo vas a encontrar un lugar es fácil de que te acojan así son y café hay por todos lados y más en esta temporada el café puertorriqueño es riquísimo el café se llama es café crema crema y aucono ya son los dos cafés puertorriqueños que nosotros más conocemos creo que te cubrimos todas las partes es básicamente comer arroz con gandules y lechón prepárate para saber una bomba y dile sí a todo y ten cuidado cuando le eches ketchup al pastel eso es todo vincent vincent vamos a ver contigo pues aquí está nuestro llamado hijo vincent bien colorido mira entre tus padres que te ves bien colorido bueno vincent tienes algo que decir ahí de navidad una juguete ah hay muchos juguetes porque los niños reciben juguetes en la navidad ¿verdad? oh sí eso es bien importante no le regales ropa a los nenes regalale un juguete mira mira esto vincent vincent te vamos a regalar ropa ropa no ropa juguete juguete ¿verdad? ajá sí juguete juguete pues vamos a decirle adiós a todos nuestros amigos que están allá atrás de la cámara ¿ok? vincent ¿estás bien? ¿estás pensando en todos los juguetes? ¿te fuiste? sí mira pues vamos a decir adiós vamos a decir gracias por vernos yo haré tus meriendas dile hasta la próxima a la próxima y felicidades y felicidades y felicidades bye bye ¿estás listo para empezar? ¿estás listo para empezar? sí